Las chicas mexicanas presentan... Los mariachis! Los mariachis! Estamos cantándose! Sientes! ¡Siéntate! 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 ¡Cálmate! ¡Están provocadas porque son todas las muchachas! ¡Ya! ¡Ya sueles! ¡Cálmate! Me voy a prender a la televisión ahorita para que te plaques. ¡El Chavo! ¡Mijos! ¿Por qué estás jugando con la agua? ¡Qué golpe! ¡Ay, niños! ¡No eres mi mamá! ¡Es que me estoy queriendo! ¡Es que niños! Ahorita estamos en calentamiento global. ¡Mejor nada más jugamos con la pelota de Kiko! ¡Si! ¡Kiko! ¡Así que molestando, eh! ¡No! 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 ¡Vente, tesoro! ¡No te juzgues con esta chusma! ¡Chusma! ¡Chusma! ¡No! 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 ¡Prende mi novela! ¡Ay, ya voy! ¡Muévate! ¡No! ¡No! ¡No te juzgué! ¡No toques todos para mi novela! Hija, ¿me crees una sola de la tienda? Ya voy. Esa usa no es la correcta Esa tampoco Ya sé, yo soy reo sable, porque plástico lastima a los animales y papel deja menos árboles Esa usa es la correcta ¡Me suena la sombra! ¿Por qué estás mirando mucho tele? Es que estamos aprendiendo cosas de la televisión Como no usar mucha agua Y también usan reo sable en vez de papel y plástico ¿Y saben cómo ganar dinero? ¡Hola!